Saludos, ¿cómo están? Soy Tessy Chipliuk. En las noticias de esta semana vamos a hablar sobre cómo Estados Unidos, bajo el mando de su nuevo presidente, Joe Biden, se regresan a cercano a este, un punto clave en el mundo. ¿Por qué esto puede terminar con una guerra y hasta con una guerra atómica? Estados Unidos e Irán en esta semana se intercambiaron con golpes militares entre ellos. Todo empezó desde que los objetos militares estadounidenses en la ciudad de Bagdán e Irby, Israel, fueron bombardeados con misiles por agrupaciones armadas pro-iraní en Irak. Por lo cual a los estadounidenses no les tocó nada más que subir al aire sus equipos aéreos y responder con un ataque por correosas formaciones de Irán en sus bases y bodegas en la frontera de Siria. Dentro de Siria, en el norte de Irak. Es decir, colisión militar entre Biden y autoridades de Irán ya ocurrió. En los dos casos hubo muertos y heridos. Es decir, el tono del diálogo ya está dado. Pero el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, comunicó que los Estados Unidos quisieran regresar al formato de un acuerdo atómico con Irán. Este acuerdo fue hecho en el año 2015 en el mando de Obama. Les voy a recordar de qué se trataba este acuerdo. Se trataba de que Irán por completo no fabrica armas atómicas y de su militar programa atómico. Y en el intercambio se sacarán las sanciones y poco a poco se normalizarán las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Por si acaso, el Estados Unidos se salió de este acuerdo en el año 2017 bajo el mando del presidente Trump. Entonces, Blinken dijo que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere realizar nuevamente este acuerdo, pero con cumplimiento de parte de Irán con dos condiciones más. Primero, Irán debe rehusarse en el desarrollo de esfera de cohetes. Y por otro lado, Irán debe rehusarse de destabilizar el Medio Oriente. Es decir, que Estados Unidos quiere que Irán pare de dar apoyo a las organizaciones de pro-iraní, agrupaciones en Siria, Irak, Libia y en los otros países de esta región. Es decir, que Estados Unidos quiere que Irán se reduce de sus políticas exteriores. Bueno, mejor dicho, como lo ven los iraní. Irání como ya mostró que de ninguna manera quiere cumplir con las condiciones adicionales que mostró Blinken acordando este bombardeo que ocurrió. El líder de Irání, Jemani, mencionó públicamente que su país lo más pronto va a aumentar el porcentaje de enriquecimiento de urano de 20% a 60%. Aquí hay que darles una nota técnica a ustedes para poder explicar qué significa esto. Basándose en el acuerdo atómico entre Estados Unidos e Irán, Irán solo podía enriquecer el urano hasta 3.67%. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un nivel adecuado para el uso de combustible nuclear en la estación eléctrica atómica. Pero Irán, después de salir de este acuerdo, empezó a enriquecer su nivel de urano hasta el 20%. Es decir, un nivel médico, ya que urano hasta el 20% se puede usarse para el tratamiento de tumores cancerígenos. Pero Urán enriquecido hasta el 60% en una sociedad civil no es necesario para nadie, ya que nadie lo puede usar en nada. Este urano solamente puede convertirse en la materia prima para el uso, para las cabezas de los misiles atómicos. Es decir, para las armas atómicas. En armas atómicas, Urano está enriquecido hasta el 90%. Pero para poder llegar hasta el enriquecimiento de los 90%, se enriquece primero hasta el 60% como un porcentaje mínimo. Es decir, que el gran líder de Irán anunció que su país está por empezar a preparar el material para producción de materia prima para las armas atómicas. Él no lo dijo esto de forma directa, pero realmente su descripción de su producción atómica indica que están preparándose para creación de una bomba atómica. Además, esto no es todo. Para que a Irán nadie en este tema le moleste, el líder de Irán también anunció que Irán bruscamente disminuirá la cantidad de inspecciones internacionales para la supervisión de sus objetos atómicos. Es decir, aparte de que ellos van a estar concentrando el Urano hasta el porcentaje muy alto, ellas también van a prohibir a la supervisión de este proceso por supervisores internacionales como ya se ha hecho durante todo ese tiempo. Obviamente Irán no puede decir que estamos creando armas atómicas porque rápidamente obtendrá una guerra. Pero es la mejor forma de comunicar que ellos se preparan para creación de las armas atómicas de una forma no directa. Cuando al secretario de Estados Unidos le pidieron que él comente algo respecto al anuncio de Irán, él se negó a decir algún comentario referente a esto. Y realmente esto es algo muy entendible. Ya que Irán decidió preparar las armas atómicas, no hay más que comentar. Todo esto tiene un propósito para que Estados Unidos nuevamente regrese al acuerdo que se firmó cuando estuvo Obama en el poder. Sin ninguna condición adicional y si no lo va a hacerse, las armas atómicas ya van a ser inevitables. Joe Biden no tiene mucho tiempo para poder reaccionar de alguna manera, para regresarse a este acuerdo que se firmó en mandato de Obama. Donde ciertamente que Joe Biden era vicepresidente. Les voy a explicar por qué es tan necesario firmar este documento, este acuerdo. El 18 de junio en Irán van a haber elecciones presidenciales. Hasta ese momento el acuerdo con Estados Unidos no se va a hacer. Si es que Estados Unidos no garantizará la eliminación de todas las sanciones de Irán, en este caso en las elecciones presidenciales de Irán ganará más probablemente el grupo de las personas que no tienen un buen comportamiento con la sociedad internacional. En primer lugar con Estados Unidos, es decir, los partidos de la línea muy rígida, es decir, a la línea a la cual también pertenece el actual líder de Irán. Casi al 100% se puede asegurar de que empasarán el trabajo en la creación de las armas atómicas. Ustedes preguntarán por qué digo esto. Irán muy atentamente estaban viendo cómo Estados Unidos hizo su diálogo con Correa del Norte. Si es que ustedes se acuerdan que antes Estados Unidos les daba cachetadas, nalgadas, los tiraban a la Correa del Norte. Realmente no los respetaban mucho. Y aún así hacían nuevas y nuevas sanciones. Y exigían que se rehúsen a un desarrollo de las armas atómicas. Correa del Norte no se rompió ante estas sanciones y creó sus bombas atómicas y misiles. ¿Qué pasó? Que el tono de conversación de Estados Unidos cambió bruscamente. Donald Trump, si ustedes se acuerdan dos veces sino tres, se reunía con Norte Coreano, con su líder y hablaba con él muy respetuosamente en esta vez. Hasta le mandaba los lover letters, o sea las cartas de amor y etc. Eso es por un lado. Y por otro lado, Irán ve qué pasó con Ucrania que se rehusó en el uso de las armas atómicas y en su construcción. Ya que después de esto, a Ucrania le quitaron un pedazo de territorio exactamente quienes le garantizaron esta seguridad. Esto es en un primer lugar. Y en el segundo lugar empezaron guerra en contra de Ucrania en el este. Obviamente Irán no quiere que les hagan lo mismo que les hicieron a Ucrania. Aún más existe otra historia más. Lidia, en garantía con el oeste, también se rehusó a la producción de las armas atómicas. También para garantizar su seguridad. ¿Qué pasa con Lidia ahora? Prácticamente esta ahora no existe como país, ya que está dividida. ¿Irán quiere este destino para su país? Claro que no. Si es que Estados Unidos no firmará acuerdo atómico con Irán, Irán va a crear su arma atómica y van a amenazar a los vecinos en todo el mundo. Obviamente de alguna manera cambiar esta situación sí se puede. Si es que Estados Unidos van a sentarse en la mesa de reunión para poder llegar a este acuerdo atómico nuevamente. Pero ellos ahora no están listos para poder hacer esto. Todo es ¿por qué razón? Por la razón de que ahora dentro de Estados Unidos la situación política está muy complicada dentro de su país. Y si es que Estados Unidos se romperán ante el Irán y regresarán al acuerdo atómico sin ninguna condición adicional, los republicanos de Estados Unidos van a decir que Joe Biden es insuficiente, débil y etc. En primer lugar dirán que Joe Biden dio la espalda a sus aliados de Israel, principalmente. Y que fue tras del Irán. A Joe Biden todavía le falta este problema más. Es una realmente mala situación. Ok, ahorita vamos a ver qué es lo que pasará si es que Joe Biden no regresará a este acuerdo atómico. Después de las elecciones políticas en Irán, se iniciará una producción de armas atómicas y más o menos para el siguiente año ya estarán listas. Las van a anunciar y si se harán pruebas, Corea del Norte les va a ayudar en esto. En caso de que se anuncie la existencia de estas armas atómicas y aún más la realización de las pruebas de las armas atómicas, Estados Unidos e Israel solo van a ser obligados a iniciar una guerra en contra de Irán. Ellos no solamente van a estar intentando destruir las armas atómicas de Irán, y también las posibilidades de la producción de esta materia prima para la creación de estas armas atómicas. ¿Qué significa esta materia prima para la creación de estas armas atómicas? Esto se realiza en una planta procesadora en la ciudad Natatsi. Cerca de esta ciudad hay una enorme planta procesadora donde exactamente ahí Irán enriquece su urano, y de ahí es de donde nace la bomba atómica, si es que estas van a volver a este mundo nuevamente. Si es que destruyen este objeto de la planta procesadora por completo, puede iniciarse un problema ecológico muy grave, ya que esta planta está colocada encima de una reserva gigante de agua dulce, de donde toman el agua casi toda la población de Irán. Si esta agua será contaminada con la radiación, la gente solamente no tendrá que tomar, y todos van a querer irse y salirse de este país. ¿Y dónde se irán? Tenemos que recordar que en el año 2015, de Siria, donde se renovó la guerra, en este momento salió un millón de personas directamente a Europa. Y en Europa esto trajo unas consecuencias realmente muy graves, porque comenzó una crisis muy fuerte. Y fue, se puede decir, una catástrofe económica. En esta vez tampoco eso sería lo mejor, porque en esa vez ya no saldría un millón, sino más de decenas de millones de personas. ¿Qué pasa con los diferentes países donde van a querer entrar esos millones de inmigrantes de Irán? Y aparte, si contamos muchísimos inmigrantes de otros países más, solo podemos adivinar qué es lo que va a pasar. Pero realmente ya sabemos de que eso sería una realmente gran catástrofe para el mundo viejo. Claro que sería lo mejor, que no se llegue hasta esto. Y realmente estoy esperando que Joe Biden lo más pronto posible llegue ya a este acuerdo atómico, para poder evitar todos esos peligros que pueden ocurrir después si es que este acuerdo no se firme. Bueno, mis estimados, eso fueron las noticias de esta semana. Las noticias del mundo. Suscríbase al canal, denle like y compartan este video, por favor. Bueno, hasta la próxima semana con nuevas noticias que normalmente no les muestran en la televisión.